Los Unidos de Oaxaca Ralo da bikui, ralo shiba kui, nakita isi na, namigo bayu, shinduigo te yalo Sakeka chibayu, disa kikendakayu, shika ora shika ki, shika yo shika kui ya, disa di kui kui shi ya Popuntai ni yo, nasa kanya nubi, disa kibayu, kiempu, na kuyo ni akunio Popuntai ni yo, nasa kanya nubi, disa kibayu, kiempu, na kuyo ni akunio El saludo va para el amigo Ernesto Pérez de Santiago de Lapa Yonya lo shika shi, vichiba shika ushi, jakina kubiyu, kweko ni kwa kushai, konya babi yo ishiu China iyo ishiu, disa kisa kata ushi, disa kisa kwa kuyo, shana shi iniyu, ni akakuntasyu yu Tuntieki na kintou, dubi na kakabu, shiraku ni niyu, na kubaku Ta shakwa i kwa wai, ni kimi ni koyu, kabi yu shau, shana kukuku tuyo Yo kwa in kuyoshi, do na familia Mendoza, shina familia Romero, na ni un Lázaro Cárdenas China iyo Gracias por ver el video